Rusia, que integrada a la Unión Soviética, se consolidó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial como la gran potencia militar y nuclear junto a los Estados Unidos de América. Desde el año 2008, bajo la presidencia de Vladimir Putin, empezó un proceso de modernización que ha elevado su capacidad militar al más alto nivel, según investigaciones del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. El número de efectivos de los que dispone el ejército ruso es más de cuatro veces superior al ejército de Ucrania. Rusia cuenta con 900.000 militares activos y 12.000 carros de combate. Con más de 6.000 ojivas nucleares, Rusia está considerada como la principal potencia nuclear del planeta, superando a los Estados Unidos de América. Cuenta con más de 500 misiles balísticos internacionales que pueden ser lanzados desde submarinos hasta los Estados Unidos de América.